En este vídeo aprenderemos a utilizar variables que en los lenguajes de programación son muy importantes. Para hacer esto vamos a escribir un pequeño programa que hará lo siguiente. Primero nos pedirá en que año nacimos y luego contestará nuestra edad. De hecho este programa está inspirado en un personaje, un señor que creo que lo vi yo en un concurso de televisión. Que decía, yo soy adivino, yo soy adivino. Y la gente le preguntaba, bueno, ¿y qué es lo que adivinas? Bueno, pues nada, que si me dices tú el año en que naciste te adivino la edad. En fin, que en honor a este señor haremos este programa. Total, vamos a empezar. ¿Qué podemos hacer primero para empezar este programa? Pues lo primero que haremos es preguntar la edad, ay la edad, perdón, la edad no, el año de nacimiento. Y para preguntar el año de nacimiento simplemente mostramos por pantalla la pregunta. Año de nacimiento, así, breve y al grano, ¿no? Un par de detalles que hay aquí es que he omitido el endele final, por tanto no se saltará la línea después de esta instrucción. Se mostrará todo este texto, pero el cursor, digamos, quedará frenado justo después del espacio. Y luego, bueno, la pregunta en sí es corta, pero he puesto un espacio también aquí al final para separar la pregunta de luego la respuesta. Eso se verá más claro luego. Yo es que tengo mucha manía compilando y recompilando para, digamos, cercionarme de que no voy introduciendo errores. Vamos a ver si esto compila, va. Construimos. La compilación ha terminado con éxito. Ahí se ve. Vale, fantástico. Ejecutamos. Vale. Bueno, otra cosa que quería comprobar también era esto, ¿no? Dices año de nacimiento y sale un carácter extraño aquí. Bueno, resulta que no funcionan bien los caracteres internacionales, o sea que de momento vamos a hacer la siguiente cosa. Bueno, aquí podría poner una n, pero no es la mejor solución. Lo que voy a hacer es poner la ñ catalana, ¿eh? Y ya está. Y así salimos del paso. Otro día a lo mejor lo arreglamos. Ya, ya investigaré. Bueno, esta es la pregunta. Claro, aquí es donde quería llegar yo. Ahora mismo, el usuario ve por pantalla de nacimiento preguntándole y el programa necesita obtener el año de nacimiento del usuario. Entonces, para guardar ese valor, el valor que vamos a obtener del usuario escribiendo su año de nacimiento, necesitaríamos almacenar ese número a algún sitio. Entonces, ese sitio donde vamos a poner el número entero que representa el año de nacimiento, eso es lo que se llama una variable. El sitio, digamos. Las variables no son más que una porción pequeñita de memoria donde he almacenado un valor, eso es. En este caso, el valor que almacenaremos es un entero, ¿vale? Para decirle al programa, mira, necesitamos un trocito de la memoria para poner un entero, tengo que especificar dos cosas. La primera es, ¿de qué tipo es la porción de memoria? El tipo entero en C++ se escribe así, int. Esto es entero en C++. De hecho, aquí ya salía un int. No sabíamos qué era eso, pues mira, resulta que sabemos que eso es el tipo entero. Por tanto, curiosamente, esta función principal no sé qué tiene que ver con los enteros. Bueno, ya lo descubriremos un día. Pero yo estaba con lo de la variable, entonces yo digo, empiezo por poner de qué tipo será la variable. Y luego lo que escribo seguido, separado por un espacio simplemente, es el nombre que le voy a dar a esa variable. Yo a veces mentalmente imagino como un potecito con un post-it ahí escrito que pone un nombre. Bueno, en ese potecito guardo tal cosa. Bueno, pues perfecto. Aquí hay que inventarse un nombre para esta cosa. Yo creo que el mejor nombre es ponerle este. Bueno, vamos a probar otra vez con lo de la ñ a ver si ahora cuela. Pero cuando queremos trabajar con una variable hay que declararla, hay que decirle al compilador. Mira, vamos a utilizar una variable, una posición de memoria que contiene un entero. Ahí va lo primero. Y se llamará año. Es decir, cuando me refiera año me estará refiriendo a esa zona de la memoria que contiene el entero. Bueno, fantástico. A ver si esto compila ahora. Vamos a probar. Bueno, de hecho, no. Y la razón es que en la línea 7, carácter 2. Bueno, toda la frase esta más o menos. Dice, me he encontrado no sé qué raro en un programa. Yo creo que es la ñ. O sea, vamos a poner la ñ catalana también aquí. Pum. A ver qué pasa. A ver si así compila. Así sí. Bueno. A ver, da un aviso. Dice, la compilación ha terminado con éxito. Aquí abajo. Pero aquí dice, aviso. No has utilizado la variable año. Y tiene toda la razón, ¿eh? Porque yo le he dicho al... Bueno, el programa me he puesto la instrucción. Necesito una variable año y tal. La declaro. La de... Digo que la voy a utilizar, ¿no? Pero luego no he hecho nada con ella, ¿eh? Y realmente es verdad. Pero bueno, vamos a hacer... Ese sí que es un aviso que no importa. Podemos continuar. Bueno. Ahora viene la parte donde digo, bueno. Ya tengo un sitio donde poner el valor que el usuario me va a especificar. Ehm. Como lo relleno con ese valor, ¿no? Como hago todo el proceso este de escuchar lo que dice el usuario. Bueno. Ver lo que escribe. Interpretarlo como un entero y ponerlo ahí. Bueno. La instrucción que hace eso es muy cortita. Y es esta de aquí. Fijaos. A ver. Cein. Mayor. Mayor. Año. ¿Eh? Una cosa tan corta como esta lanza un proceso que es bastante complejo, ¿eh? Lo que tiene que hacer esto es parar y, digamos, escuchar... O sea, de alguna manera obtener todas las teclas que aprieta el usuario. Si yo aprieto, por ejemplo, el número 13. Pues son dos teclas. Uno y tres. Y luego el return. ¿Vale? Esas tres teclas. Y luego mirar que los caracteres sean un número. Y luego coger ese número y ponerlo aquí dentro. ¿Eh? Eso es todo lo que ocurre. Y nosotros solo escribimos este poquito de aquí. Pero bueno. Una... Una cosa muy buena es que... Fijaos que cein y ceout son como hermanos gemelos, ¿eh? Uno es de una manera y otro de otra. Y se usan muy parecido. Ceout se usaba... Bueno, si nos fijamos de hecho en que la cebo como aparte. Se podría decir que out y in son lo que nos dice hacia donde van las cosas. O sea, ceout en inglés es fuera. O sea, hacia afuera. Y in es hacia adentro. Por tanto, para hacer... Para hacer... Vamos... Para mostrar algo en la salida, ¿no? Lo tengo que mostrar para afuera. Y para entrar algo, lo tengo que mostrar para adentro. Bueno. Y otra cosa interesante son los... En la dirección de los ángulos. Los ángulos en el caso de ceout van hacia el ceout. Y en el cein van hacia la variable. Un poco... Se escogieron así para dar la sensación de en qué dirección va la información, ¿no? Sirve un poco para acordarse también. Bueno, total. Esta instrucción hace esto, ¿eh? Nos rellenará la variable año, ¿eh? Que insisto que es una zona de la memoria pequeñita donde podemos meter un entero. Y la rellenará con lo que escriba el usuario por la pantalla. De hecho, ahora mismo ya podríamos probar esto también, ¿no? Vamos a probar a ver si esto compila, ¿eh? Fijaos que compila bien ahora. Claro que como ya utilizo la variable año y ya no sale el aviso aquel. Voy a ejecutar el programa. Aquí pasa una cosa divertida, ¿eh? Ya no sale lo de la pausa. El... Apriete una tecla para continuar y tal. ¿Por qué no? Pues porque el programa se está ejecutando aún. De hecho, está parado aquí. Porque está esperando que yo escriba algo y le dé al return. Y entonces se lo va a mirar, ¿vale? Entonces ahora debería escribir algo. De hecho, año de nacimiento... Venga, voy a poner mi ova. Queda aquí en el vídeo en Youtube para que lo vea todo el mundo. Pero es igual. Venga. Pa'lante. Eh... 1975. Vale. Pum. Entonces, claro. Después de que yo le dé al return, se interpreta este número como un entero y demás. Y se coge 1965 y se pone la variable entera. Y esa es la última instrucción del programa. Por lo cual, luego sale... Presiona una tecla para continuar. Vale. Pues... De momento este programa funciona. Pero claro, no ha hecho nada con ese número. Entonces tendríamos que acabarlo, ¿no? ¿Y cómo se acabaría? Bueno. Lo último que habría que hacer es... Dar un mensaje. Muy parecido, bueno, con cout también, ¿no? Que es como se muestran mensajes. Y aquí tendrían que ir... Hay que poner como tres... Tres ítems. Tres... Tres partes. Una es... Tienes. Y un espacio, ¿no? Entonces eso escribirá todas las letras de tienes más el espacio. Y luego hay que insertar el cálculo de la edad que tiene la persona que está utilizando el programa. Bueno, a través de año, ¿no? Claro, ¿cómo se calcularía eso? Entonces, yo lo que tengo que hacer es restar del año actual, que es 2011, ¿no? Lo que hago es restar el valor de... El valor que hay dentro de la variable año, ¿eh? El valor que se ha guardado ahí es el que tengo que restar. Para hacer eso es simplemente escribir el nombre de la variable tal cual. Pum. Así. Cuando yo escribo una... Cuando yo quiero expresar esa resta donde digo, mira, un número que te doy directamente, restale el número que hay aquí dentro. Pues eso se pone directamente así. No hay que hacer nada especial, ¿eh? El nombre de una variable es como utilizar el valor que contiene directamente. Pues ya está. Eso es lo que significa. Vale. Ya está. Y después de esto, pues tienes... Yo que sé. Saldrá 18. Y luego... Años, ¿no? Ahora que ya sé de qué va la historia... Ahora ya no cago en la trampa y ya voy a poner la ñ catalana directamente porque sé que la ñ no me sale bien. O sea que, bueno... Esto, como lo dejamos para otro día, ya... Ya la arreglaremos en el futuro. Bueno, de hecho, os digo una cosa. Para que quede más bonito, vamos a poner aquí un endele al final. Bueno, vamos a probar, vamos a probar. Esto enseguida que está hecho hay que probar rápido. Construir. Ha compilado. Muy bien. Vamos a ejecutar. Vale. Año de nacimiento. Venga, va. Lo voy a repetir. Por si alguien no se había enterado, pues ahora ya lo habéis visto dos veces. Año de nacimiento. Tienes 36 años. Mentira podrida. Tengo 35. ¿Qué pasa aquí? Este programa no funciona. Uy. Bueno, claro. ¿Qué pasa? Que yo cumplo los años después del mes de febrero. No os digo qué mes, pero después del mes de febrero. Con lo cual, este programa puede tener... O sea, este programa tiene este fallo, ¿no? Que te hace la resta así a lo bestia, pero... Pero en función del mes que has nacido, a lo mejor se equivoca de uno más, ¿no? En fin. Pero bueno, ya es algo, ¿no? Es interesante. Lo que a mí me parece muy interesante también es lo siguiente. Este programa... Lo puede utilizar cualquiera, ¿no? No tengo porque soy yo siempre entrando en 1975. Viene mi... Yo qué sé. Viene mi abuela y pone en 1922. A ver qué edad tengo. Pum. 89. Mentira. Tira 88. Bueno, no pasa nada. Pero... Bueno, la mujer... Tendrías que conocerla, ¿eh? Pero bueno, en fin. Está... Con su portátil, con su móvil, etc. En fin. Eh... Nada que... Que... Es muy interesante para... O sea... Yo creo que es muy interesante que este es un primer programa en el cual... Eh... Se utilizan datos de entrada. Que hace algo útil y que es dependiente de los datos que le pongas. Es un poco... Lo que todos los programas deberían aspirar, ¿no? Porque si... Si hago un programa que siempre hace lo mismo, no me sirve de mucho, ¿no? Lo que tiene que hacer el programa es... Hacer algún cálculo en base a unos datos que van cambiando. Así me es útil, ¿no? Me sirve... En muchos contextos, ¿de acuerdo? Mmm... Aquí las variables son importantísimas. Porque... ¿De dónde he podido yo... Hacer que el programa cambie en función del año que pongas? Pues... Almacenando el entero que... Que me han puesto en una variable. Y luego utilizando la variable en esta fórmula que hemos hecho aquí. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, bueno... Este es un programa... Andaremos más en... En cosas sobre variables. Con respecto, por ejemplo, a los tipos que puede haber aquí. Ahora en un momento hemos tratado de variables enteras. Pero hay de muchos otros tipos. Y luego... Esta forma de entrar... O sea... La forma de leer el valor de la variable. Bueno... El hermano de Ceout, que es Cein. Pues también hay que trabajarlo un poco más por su cuenta. Y también en algún vídeo... Más adelante ya... Lo trabajaremos. Pero de momento... Este sería un primer programa interesante que... Que... En el cual hemos necesitado... Clarísimamente... Utilizar una variable. ¿Vale? Os emplaza siguientes entregas para continuar con... Con el tema.